¿Ya? O sea, ¿ya es miércoles? No, a ver, espérame tantito, es que... No, no, pues no tengo nada preparado, me dijeron que... Ah, ¿verdad? Me dijeron que el miércoles... ¡Bueno, ya! Hola. Yo soy Kaeli. Soy de la Ciudad de México, pero actualmente estoy viviendo en Japón. Japón, Japón, ja, Japón. Yo estaré con ustedes los mi, mi, mi mi miércoles. Porque es mío de mí, y no tuyo de ti. ¡Ay, güey! Cuidadito los miércoles, ¿eh? Que aquí voy a estar yo checándolos a todos ustedes. Semana de presentaciones en La Central. Primero que nada, gracias a todos los que me apoyaron para estar aquí. Y a los que no, ¿qué se le puede hacer? Y veamos... Presentaciones. Aquí estoy presente, ahora no lo estoy yo. Nací el 2 de febrero de 1990. Así es, nací el día de la calendaria. Digo, de la candelaria. O sea, nací el día de... El día de los tamales. Lo bueno es que me gustan los tamales, y no, no sé qué haría. Si eso no se puede cambiar. Uno no puede escoger el día en que nace. Tal vez sí, pues nosotros somos los que estamos adentro de la panza de nuestras mamás y podemos decidir el día que queramos salir. A menos de que sea como ahora muchas mujeres lo hacen por no parto natural, sino... ¿Por qué estoy hablando de partos ahorita? Así que quiero contarles acerca de mi vida. A los 10 días de nacida estuve a punto de morir asfixiada. Me salvaron y aquí estoy, haciendo videos en YouTube para ustedes. ¿Se esperaban más? Ok, los miércoles. Miércoles, 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 miércoles. Miércoles. Nombres de cosas o lugares o tipo de gente de... La mecánica será así. Yo cada miércoles les haré una pregunta. Ustedes dejarán en los comentarios sus respuestas. ¿Vamos bien? Bien. Yo escogeré las preguntas más originales. Yo escogeré las respuestas más originales. Aparte de sus respuestas originales a la pregunta que yo haga, también podrán aprovecharse de mí. Así es, esto será un poco riesgoso, pero... Lo haré. Ustedes me dirán en qué lugar o en qué posición. No estoy hablando de ese tipo de posiciones. No. No lo haré. Dije que no. Ok, si muchos lo piden, tendré que. Pero si no, pues digo, yo no me voy a ofrecer a hacer algo que ustedes no pidan. Ok, no. Le estoy dando muchas vueltas al asunto. El punto es que yo, cada miércoles, les haré una pregunta. Ustedes dejarán sus respuestas aquí abajo en los comentarios. Pero, aparte de esto... Me gusta hacer así, no sé por qué. También tendrán que decirme... Bueno, no tendrán, digo, si quieren. Podrán decirme... Bueno, que pueden, pueden. El chiste es que lo escriban allá abajo si quieren. Creo que lo más fácil para explicar esto será... Un ejemplo. Quiero que leas las respuestas en medio de la calle y con la boca llena de bombones. Sí, sí, sí. Llena de bombones toda. Por favor. Tengan un poco de imaginación y no sean crueles, por favor. Ustedes me podrán decir dónde y cómo quieren que lea sus respuestas. Aparte de leer sus respuestas, yo daré la mía, en mi opinión, a la pregunta que yo haré. Lo sé. Es simplemente tonto. Pero lo haremos así, quieran o no. No hay de otra. Si quieren culpar a alguien... Queridísimo compañero Adrián, dos puntos. Al ver tu video ayer día martes... Y escuchar esta parte donde hablabas de tu sección Un Minuto de Fama... Descubrí que la idea que yo había tenido tan pensada por tantos días para mi sección... Fue tomada por ti. Esto fue lo que pasó. Que se desmayó. Ven, ven, ven ladronzuelo, ven. Y la pregunta de esta semana es... Yo soy Kaeli, que Dios los bendiga. Y nos vemos aquí el próximo... Mi, 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 miércoles. Mi, 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 miércoles. Mi, 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 miércoles. ¿Qué dijeron puros españoles? ¿Qué dijeron puros españoles? Mi, 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 mi... Mi, 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 mi...